Hola amigos, soy Yero39 y estamos aquí en Himp, un nuevo capítulo en el que vamos a ver la selección del frente. Aquí tenemos el icono de la selección del frente. Es ese muñequito que hay ahí. Y tenemos que decir que esta herramienta permite extraer el frente de la capa activa o de una selección. Está basado en el método SEOX, Simple Interactive Object Extraction. Indicaciones para su uso. La creación de una selección con esta herramienta funciona en un par de pasos. Seleccionar aproximadamente el frente que se quiere extraer. Cuando se selecciona esta herramienta, el puntero del ratón se convierte el icono en un lazo. Actualmente funciona como la herramienta de selección difusa. Seleccione lo menos posible del fondo. Vamos a seleccionar el barco. Así, a grosso modo, junto con la patera. Como se nota que soy de mar, ¿eh? Porque eso de patera. Tan pronto como suelta el botón del ratón, la parte no seleccionada de la imagen se cubre con una máscara azul oscuro. Si selecciona esta... Si la selección no está cerrada, sus extremos se enlazarán automáticamente, con una línea recta. El puntero del ratón se vuelve ahora un icono de brocha para el paso siguiente. Dibuje una línea a través del frente usando la brocha. Su tamaño se puede cambiar en opciones. Dibuje una línea continua en el frente seleccionado sobre los colores que quiera preservar de la extracción. El color de la línea no es importante. Es mejor usar un color distinto del del fondo. Tenga cuidado de no pintar píxeles del fondo. Pues vamos a pintar en negro, por ejemplo, los colores. Y nos está haciendo ya la extracción del primer plano con lo que hemos pintado. Ya nos ha hecho una selección. Cuando suelta el botón del ratón, el área no seleccionada está en negro. Todavía tiene que presionar la tecla intro para obtener la selección deseada. Intro y ya ha hecho la selección. Más o menos con los colores que le he dicho. Hasta que no pulsa intro no puede deshacer esta opción con control Z o con seleccionar nada. Y al histórico de deshacer no le concierne. Para eliminar esta selección deberá seleccionar otra herramienta. Activar la herramienta. Puede activar esta herramienta de dos maneras. Pulsando sobre el icono, en herramientas, selección, selección del frente. Esta herramienta no tiene atajo de teclado, pero puede definir uno usando editar, como siempre, preferencias, interfaz, configurar combinaciones de teclas, y aquí en herramientas tenemos la selección por color. Que en principio no tiene atajo de teclado. Pues le podemos ahí establecer uno si queremos. Teclas modificadoras. Pulsar la tecla control le permite cambiar entre pintar la selección del frente y del fondo. Retoque interactivo. Difuminar bordes. Marcar el fondo. Pincel pequeño. Suavizado. Normalmente las opciones de herramientas se muestran en una ventana unida por debajo a la caja de herramientas. Tan pronto como se activa una herramienta, si no están, se puede acceder a ella desde la barra de menú de imagen, a través de ventanas, diálogos empotrables, opciones de herramienta, que abre la ventana de las opciones de herramientas seleccionadas, modo suavizado y difuminar bordes. Consulte la sección herramienta de selección para obtener ayudas sobre las opciones que son comunes a todas estas herramientas. Aquí solo se explican las opciones específicas de esta herramienta. Vamos a quitar la selección. Contigua. Esta opción es característica de esta selección contigua. Si esta opción está activada, solo se selecciona el área contigua a la pincelada, si no se selecciona todas las áreas con el mismo color. Antes lo hemos hecho contigua, vamos a hacerlo que no sea contigua, para que selecciones todas las áreas rojas, por ejemplo. Ahora va a seleccionar todas las áreas rojas porque hemos pintado en el rojo, aunque no sean contiguas porque hemos desmarcado la opción contigua. Y efectivamente nos ha seleccionado todo. Le damos a Intro y nos hace la selección. Vamos a quitar la selección. Retoque interactivo. Algunas opciones para trabajar de manera más precisa sobre su selección. Marcar el frente. Opción predeterminada. El color de frente de la caja de herramientas se usa para pintar. Los colores cubiertos por la línea pintada se usarán para la extracción. Marcar el fondo. Pulse. Puede acceder esta opción pulsando sobre el botón o más sencillo presionando la tecla Control. El puntero del ratón se convierte en un icono de un pequeño borrador y el color usado es el color de fondo de la caja de herramientas. Los píxeles de la selección que tienen el mismo color que los píxeles borrados no se extraerán. Si utilizamos marcar el fondo, hacemos lo mismo. Seleccionamos el barco. Y ahora, al pintar, lo que va a hacer es elegirnos el blanco, que es el color que tenemos de fondo. Nos hace una selección del blanco. Más o menos. Seleccionar ninguno. Suavizado. Suavizado es uno de los valores más pequeños. Permiten un borde de selección más preciso, pero podría introducir agujeros en la selección. Vista previa de color. Azul, verde o rojo. Pruebe seleccionar entre rojo, verde y azul para enmascarar el fondo de la imagen. Cuando lo seleccionamos, en azul lo podemos hacer en verde. Hacemos la selección preliminar. Y nos lo selecciona la máscara en verde. Sensibilidad de color. Esto es un desplegable. Esta opción usa el modo de color LAB. Si su imagen contiene muchos píxeles del mismo color, en diferentes tonos, puede incrementar la sensibilidad de la selección para este color. Para diferenciar unos tonos de otros. Pues hasta aquí este capítulo sobre la selección en primer plano. Un saludo y hasta el próximo capítulo. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video